Vamos a repasar todo lo mejor que nos dejó la primer parte del año Donde los chicos vinieron a divertirse, a ponerse a prueba Los chicos y las chicas Vimos la mareadita, como le costó la lluvia de drop Mirá, de todo en Scrawn ATR Y para terminar, siempre con el gran Super Super World Para cerrar la competencia donde realmente los chicos disfrutaron La pasaron muy bien junto a nosotros Y sobre todas las cosas, desafiaron a Scrawn ATR Y a sus propios límites Y de esto se trata Scrawn ATR Suca, vos lo dijiste, venir a disfrutar, venir a divertirse Tanto las chicas como los chicos aprendieron nosotros Y nosotros de ellos, y mirá como me sumaste festejo Ya pasaron más de 35 divisiones Más de 150 jugadores Para que lo disfrutemos todos juntos Más de 150 jugadores Más de 150 jugadores Gracias.